¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Vamos a empezar un programa más de Come Bien y hoy vamos a hacer un plato muy especial porque podemos comerlo a lo largo de todo el día podemos utilizarlo pues para la merienda podemos utilizarlo de postre podemos utilizarlo también a la cena y es que estoy refiriéndome a un plato que lleva un montón de frutas vamos a hacer una piña rellena de macedonia entonces os explico los ingredientes que vamos a necesitar mirar tenemos yogur natural azucarado un kiwi fresas uvas que ya tengo cortadas ahí tenemos nueces y pasas y media piña obviamente y un plátano pues vamos a empezar cortando la piña a mí de presentación me gusta mucho más que tenga el rabito pero bueno en la tienda si no nos la venden así no pasa nada mirar cortamos alrededor hasta el fondo cuidado en el centro que es un poquito más duro madre mía voy cortando y va desprendiendo un olor riquísimo ya veréis que luego va a tener mucho zumo bueno como el cuchillo no ha llegado bien al centro pues ahora vamos a quitar este lado de aquí esta esquinita la sacamos sin ningún problema como veis la ponemos en el bol y quitamos la otra esquinita también y ahora sí que podemos acceder al centro de una manera mucho más fácil lo mejor es esto ir troceando la así en trozos para sacarla todo bueno la piña sabéis que es un alimento muy sano es ante todo ayuda pues a depurar el cuerpo la sangre ayuda a que no sea tan espesa y es muy bueno para para evitar la formación de trombos también ayuda a depurar el intestino de bacterias o parásitos que hagamos en china por ejemplo es muy curioso pero hace una dieta para cuando tienen lombrices en el intestino pues hacen una dieta de dos o tres días solamente a base de piña y con eso consiguen depurar aparte también es muy buena para las digestiones ayuda a evitar esa acidez o esa pesadez que dan algunas comidas vale esto ya casi está voy a quitar el juguito el zumo aquí lo ponemos todo luego no os preocupéis porque a la hora de comer pues siempre se puede ir aprovechando un poquito más y cortamos la piña la piña también es muy buena porque es diurética eso significa bueno pues que nos ayuda a eliminar todas las sustancias tóxicas que tenemos en la sangre y es muy buena para las personas que tienen retenciones de líquidos bien y vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes las frutas ponemos pues mira las que estén de temporada las que más nos gusten lo importante es que tengamos variedad de color de color de sabor y así también tendremos variedad de las propiedades el plátano bueno la fruta sabéis que es muy sana y que lo ideal es tomarla con el estómago vacío verdad que de vez en cuando bueno pues a lo mejor podemos tomarla de postre pero yo os propongo a ver qué os parece que un día antes de la comida toméis pues una pieza de fruta a ver a ver si os gusta la idea que es mucho más sana y ahora la fruta es algo que a veces nos cuesta mucho de comer y pasamos delante del frutero y no cogemos una manzana ni de broma bueno pues esta es una manera bonita original diferente ya que hace apetecible comer fruta entonces bueno pues da un poquito más trabajo prepararlo pero es importante porque así todos los de casa estarán bien alimentados muy bien añadimos las pasas las nueces y el yogur el yogur yo a mí me gusta ponerle que sea natural porque si no deja otro color no me gusta que se vea el colorido de la fruta lo vemos bien para que se impregne bien todos los sabores y bueno esta receta es en principio para dos personas aunque ayer por la noche le decimos en mi casa y mi padre se comió media piña él solito así que no sé quién tenga mucha hambre puede prepararse una piña para él solo vale ahora traslado esto y vamos a rellenar la piña que tenemos aquí mirar qué fácil es que en realidad no nos cuesta nada no nos lleva nada de tiempo y es una comida sanísima que quede abultadita hacia arriba ves que bonita queda y es apetecible verdad no pues ya está hemos hecho un plato enseguida muy apetecible muy bonito y muy original y la verdad que así sí que da gusto comer fruta verdad bueno pues me lo llevo a la mesa de presentaciones bueno pues ya hemos terminado el programa antes de irnos quiero recordaros que podéis entrar en internet en ofrece cursos punto org y ahí tendréis una serie de cursos gratuitos muy interesantes y os quiero dejar también con una frase que dice lo siguiente un hermano no siempre es un amigo pero un amigo siempre será un hermano y esto lo dijo benjamin franklin así que un besito para todos mis amigos y que tengáis buena semana hasta el próximo programa de come bien hasta luego